¡Muchacho! ¡Abiéndose la puerta! ¡Se llama Rey de Barro! ¡Pel Rancho Campanario! ¡Hay un jinete con agallas! ¡Hay un jinete con temperamento grande! ¡Se lo conoce! ¡La gente que es Jaripeyera! ¡Se llama Martín Acevedo! ¡Señores, el orgullo! ¡Orgullo de Tierra Nueva! ¡Sí, señor! ¡Que todo parando! ¡Vamos a ver si hay un segundo de jinete! ¡Pedraso! ¡Amigos Camporales! ¡Ahí le encargamos! ¡Ahí está cayendo un lazo certeramente! ¡En el mero cuello! ¡A este torazo de nombre! ¡Rey de Oros! ¡A traer Rancho Campanario! ¡Hay un jinete con agallas! ¡Agacidad! ¡Se llama! ¡Su nombre de batalla! ¡Se llama Martín Acevedo! ¡Ahí lo tenemos, señores! ¡Pedrasa enormemente presentándose! ¡Un jinete! ¡Que no! ¡Que no se deja ganar! ¡Cruza la pierna! ¡Le abrigamos fuerte el aplauso! ¡Martín Acevedo!